Esta historia amaneció una mañana en mi mente y pidió ser compartida por cuantas personas fuera posible. Es probable que en algún momento exprese conceptos que choquen con las creencias que te han inculcado, tanto políticas como religiosas, si eso te hace sentir incómodo, te sugiero que busques otro vídeo más a corre con tus expectativas. También quisiera explicar que lo cuento como una historia. No pretendo imponerla como una verdad absoluta o revelada, tienes la completa libertad de aceptarla o rechazarla. Lo más probable es que tomes algunas cosas y rechaces otras. Eso significa que eres una persona con criterio propio, que no se deja llevar por todo lo que le dicen, pero que está abierta a escuchar otras opiniones, en todo caso me siento muy honrado de haber compartido contigo. Mírala, realmente es hermosa. Una esfera achatada de 4.000 millones de años, 6.000 trillones de toneladas de roca y agua. 40.000 kilómetros de circunferencia. El 75% de su superficie está cubierta por agua, sin embargo, le llamamos tierra. Todo lo que somos viene de ella, desde un portaaviones nuclear, hasta la última célula de nuestro cuerpo. Toda la riqueza que hemos acumulado. Todo el arte que hemos creado. Toda la maquinaria producida en nuestras fábricas, es insignificante comparado con el milagro que ocurre en cada centímetro de su superficie. La vida. Nuestro planeta cambia constantemente. En ocasiones ha sido un infierno volcánico y en otras bola de hielo. Los continentes se unen y se separan, las tierras emergen y se hunden, provocando que formas de vida, incluso civilizaciones aparezcan y desaparezcan, muchas veces sin dejar el menor rastro. O por lo menos algún rastro visible a simple vista. Al excavar en la tierra, los arqueólogos buscan, y muchas veces encuentran, los restos de esos animales y civilizaciones perdidos en el tiempo. Muchas veces, encontrando cosas que no pueden manejar. Y, mientras más buscan más se dan cuenta que la historia humana es más antigua y compleja de lo que se creía. Quizás algún día muestren los vestigios de la verdadera primera civilización humana. Quizás también se atrevan a hacer público lo que saben de esos seres que llegaron de muy lejos provocando los sucesos que contaremos a continuación. Una historia que comienza donde muchas terminan. Con el final de un largo viaje. Aquellos seres llegaron a este planeta después de generaciones vagando por el espacio. Eran los últimos sobrevivientes de su civilización, ya extinta en su planeta de origen. Durante el viaje ocurrieron no pocos conflictos internos, algunos muy violentos, diezmando la población ni dañando gravemente la nave que habitaban. Así que cuando detectaron la presencia de nuestro planeta, comprendieron que era todo o nada. Que una vez en la Tierra, ni ellos ni su nave estaría en condiciones de escapar de la gravedad terrestre y mucho menos de iniciar una nueva travesía. Pero no tenían otra opción, así que decidieron venir en un viaje que les tardó varias generaciones. Mientras, trataron de adaptar sus cuerpos a las condiciones de la Tierra. Pero al llegar se encontraron en tres situaciones muy difíciles. La primera, su nave se había dañado a tal punto que en cualquier momento quedaría completamente inoperativa, convirtiéndose en un objeto fantasma a la deriva en el espacio. Por otro lado, la adaptación no había sido suficiente. Todavía sus cuerpos no podía habitar en el planeta sin ayuda de aparatos. Además, la Tierra estaba cambiando. En ese tiempo aún se encontraba en una era glacial, todo ese hielo en los polos hacía que el nivel de los océanos era mucho menor que el actual. Y la atmósfera era fría, seca, y con mayor concentración de oxígeno. Pero la Tierra se estaba calentando, provocando el deshielo de los glaciales. Toda esa agua iba a parar a los océanos, aumentando drásticamente su nivel. Y agitándolos. Ambas situaciones provocaban que el agua absorbiera buena parte del oxígeno de la atmósfera, la cual cada vez más se hacía más cálida y humedad, lo cual era terrible para ellos dado su gran tamaño. El lugar donde aterrizaron se encuentra hoy bajo aguas muy profundas. Bajaron con todo lo que pudieron cargar de su nave espacial. No se establecieron en la superficie sino en cuevas. Porque después de generaciones vagando por el infinito se sentían más cómodos en espacios cerrados. Además, eso les permitió crear un ambiente cerrado más a correr para ellos. Fue una tarea ardua y peligrosa, pero finalmente lograron establecer su gran reino subterráneo. Permanecieron bajo tierra varias generaciones. Sus científicos eventualmente salían a la superficie cartografiando la tierra y recolectando muestras de animales y plantas. Con el tiempo encontraron cosas que no encajaban. Como piedras afiladas, puntas de lanzas, y evidencias de fuego. Pero nuestros ancestros estaban lejos de ser una prioridad para ellos. Al establecerse en la tierra habían surgido sus conflictos internos. Aunque degenerado en una simple guerra por el poder. Las primeras batallas no se dieron propiamente en nuestro planeta, sino, en su órbita. Cuando quisieron recuperar los restos de su nave espacial. No se puede decir que hubo un bando ganador, ambos sufrieron pérdidas aunque pudieron recuperar artefactos de la nave. Pero, esta comenzó a escapar de la gravedad terrestre, muy pronto se hizo inalcanzable para todos. Eso provocó que el conflicto tomara características de guerra civil. Con el tiempo, el bando rebelde logró infiltrarse hasta las más altas esferas del poder. Entonces la guerra se hizo también política, añadiendose a una situación que ya era complicada. Su tecnología extremadamente refinada exigía constante mantenimiento, para reponer componentes necesitaban aleaciones de metales que son muy difíciles de conseguir en nuestro planeta. Intentaron sustituirlos por metales más comunes, pero sin mucho éxito. Además el planeta continuaba su inexorable cambio climático. Cambios que comenzaban a reflejarse en sus cuerpos. Las nuevas generaciones, las que podría decirse que eran terrestres tenían una estatura inferior a los que llegaron del espacio, si bien seguían siendo más altos que los humanos actuales. También tenían problemas con la química de sus cerebros. Por naturaleza eran seres bastante belicosos, condición que se vio reforzada durante el confinamiento en el espacio. Pero la generación actual no sólo era más agresiva, sino que sus individuos exhibían comportamientos que hoy serían considerados psicópatas y completamente egocéntricos. Algunos incluso se adentraban en la esquizofrenia. Pero lo que más preocupaba a los jerarcas era la disminución de los nacimientos. Sus científicos llegaron a las siguientes conclusiones. La degeneración de sus cerebros se debía a la prolongada insuficiencia de oxígeno. A esto se le sumaba un aumento en el metabolismo, lo cual explicaba la disminución de la estatura y la mortalidad temprana. La disminución de los nacimientos tenía razones más complejas. Durante generaciones habían controlados los nacimientos a través de inseminación artificial e incubadoras. Poco a poco, el aparato reproductivo femenino de esos seres fue perdiendo la capacidad de sostener vida. Aquí en la Tierra no fue diferente, pero, como ya dijimos, su tecnología era cada vez más difícil de sostener. Preocupados por esas situaciones no vieron llegar el colapso que se venía incubando y que fue provocado por ellos mismos. Los altos jerarcas eran todos sobrevivientes del viaje espacial y no tenían la menor confianza en lo que habían nacido en este planeta, renegando los apuestos secundarios. Pero inevitablemente envejecían y morían. Llegó el momento que quedaban sólo unos pocos. Pero lejos de aceptar el relevo generacional, optaron por concentrar cada vez más poder en menos manos. Poder sostenido por el prestigio. Pero llegó el momento que la ambición fue más fuerte. Estallando una breve pero terrible guerra. Los últimos seres llegados del espacio fueron exterminados, pero también quedó destruido casi todo el reino subterráneo que habían construido. Quedando los pocos sobrevivientes en una situación casi desesperada. De todo eso, nuestros ancestros fueron testigos de excepción. Aunque obviamente no podían comprender lo que estaba pasando. Muchos murieron. Víctimas de esa guerra que nada tenía que ver con ellos. Pero la mayoría por instinto pudo huir de los combates refugiándose en cuevas no habitadas por los seres estelares. Sin embargo. No pudieron escapar de lo que vendría después. Pero eso se los contaré en un segundo vídeo que ya estoy preparando. Si te pareció interesante esta historia dale click en pulgar arriba. En todo caso estás invitado a comentar, pero por favor, sin insultos. Si te suscribes recibirás un mail cuando suba la segunda parte. Que estés bien.